Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Wild Wild Rift En el vídeo de hoy vamos a conocer a la nueva campeona Riven, vamos, bueno, nueva para la gente de Wild Rift Para la gente de League of Legends como yo, que ya la llevábamos jugando muchísimo tiempo Es una alegría porque realmente es una campeona increíble, es una campeona muy fácil de engancharte a ella Porque realmente tiene una capacidad de, tiene unos combos, tiene una capacidad de gameplay increíble Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar todos sus trucos, os voy a hablar de sus runas, os voy a hablar de su build Y vamos a ver todo lo que nos puede ofrecer esta campeona in-game Así que bueno, si os gusta el contenido del canal, ya sabéis, suscribiros si queréis participar en el sorteo de una skin Que puede ser la skin de Riven Recreativa, por ejemplo, si te gusta Ya sabes que lo único que tienes que hacer es, aquí arriba tienes mi Instagram Lo único que tienes que hacer es, pues, seguirme en Instagram, me has visto que fácil, que sencillo Y estar suscrito al canal Bueno, sin más dilación vamos con el vídeo porque lo que nos viene hoy es bastante, bastante interesante Vamos a ver a Riven, vamos a hablar de sus habilidades, vamos a hablar de pequeños trucos Para masterizar a la campeona y, pues, mañana os voy a subir un vídeo de ella que vais a alucinar, ¿no? El gameplay para que lo veamos en estado puro, veamos en la acción, pues, esta campeona Vamos con el vídeo, let's go, yeah Bueno chicos, pues ya estamos aquí para hablar de lo que vendría a ser la campeona Riven Vamos a hacerle un pequeño, una pequeña introducción para la gente que no sepa Vamos a hablar de su build y vamos a hablar de los hechizos de invocador que debemos llevar, ¿vale chicos? En cuanto a roll, Riven se puede jugar en Battle Lane Aunque también se puede jugar en Mid Lane Es un personaje bastante, bastante interesante de jugar en Mid Lane La vamos a ver en el canal muchísimo en Mid Lane En la serie de... masterizando a Riven Bien, y bueno, vamos a hablar primeramente de los objetos, ¿vale? La cuchilla negra va a ser el primer objeto que nos vamos a buildear Además ahora ha sido bufada, por lo cual nos va a dar bastantes buenos resultados Así como primer objeto Esto nos va a dar 350 de vida máxima, 35 de daño de ataque y 25% de velocidad de habilidades Que a Riven le va genial, ¿no? El poder utilizar las habilidades lo más pronto posible Además nos da penetración de armadura Como veis, hacer daño físico a un enemigo Reduce su armadura un 5% durante 6 segundos Esto va a ser espectacular con Riven De segundo objeto, el baile de la muerte 300 de vida máxima, 35 de daño de ataque y 15 de velocidad de habilidades Además nos da, bueno, pues que el 30% de daño recibido Se inflige como efecto de sangrado a lo largo de 3 segundos Este objeto nos va a dar muchísima curación además Por lo cual es muy interesante de llevar con Riven para ser una auténtica mosca cojonera ¿No? Para nuestros enemigos En cuanto a las botas nos vamos a hacer las botas de mercurio el 90% de las veces Y la vamos a upgradear a lo que vendría a ser el fajín Si no queremos hacernos el fajín podemos optar por otras cositas Como podría ser por ejemplo el sable, bueno, el cinturón Hextech o el teleport, ¿vale? Estas serían mis recomendaciones En cuanto a continuación de la build, calibrador de estera Que nos va a dar muchísima vida máxima y ese extra de aguantar Nos vamos a hacer el ángel de la guarda de último ítem o de penúltimo ítem Según vaya sucediendo la partida Y para finalizar la build nos haremos el recordatorio letal Que nos da 45 de daño de ataque Y nos da esta pasiva de las últimas palabras Que es un 30% de penetración de armadura Por lo cual vamos a tener a una campeona muy muy fuerte Con muchísimo daño, con muchísimo aguante y con muchísima penetración de armadura Que a la hora de matar a los tanques va a ser espectacular y va a ser muy muy buena En cuanto a runas nos vamos a hacer la primera, el conquistador, ¿vale? Ya sabéis que las runas también es algo muy personal Pero yo os recomiendo las que yo creo personalmente que os van a ir mejor, ¿vale? Nos vamos a hacer el conqueror de primer objeto Bueno, de primera runa Nos vamos a hacer el cazador vampirismo Que obtenemos un 2% de succión física o de succión mágica Pues cada vez que eliminemos campeones Cazador titán Porque obtendremos un 20, bueno, 20 de vida máxima Eliminando a campeones nos otorgará 20 de vida máxima Y un 4% de tenacidad Que esto para Riven va a ir muy muy bien Y de última runa Una runa que yo os recomiendo mucho Sobre todo para personajes que lo pueden pasar un poquito mal en línea Si se enfrentan a un rango Por ejemplo esta Riven En midlane, este goloso Aumentamos la curación de los frutos de miel en un 25% Y cada vez que tú o un aliado cercano Comáis un fruto de miel Obtendréis 20 de oro Así que está bastante bien En cuanto a los hechizos Nos vamos a poner el prender Y nos vamos a poner el flash ¿Vale? Esto nos va a dar un extra de daño A la hora de los enfrentamientos Uno contra uno Y nos va a dar ese extra de potencial A la hora de flashear, ¿no? Para intentar o perseguir al enemigo O pues nos da un extra defensivo Si tenemos que alejarnos del enemigo Sin más delaciones Bueno, os voy a hablar de las habilidades Vamos a hacer un tour por el mapa Y os voy a explicar Cómo las debéis utilizar Porque tiene truco, ¿vale? Esta campeona Fue diseñada en su primer momento Para ser como un personaje de un videojuego de lucha Por lo cual tiene unos combos bastante interesantes de saber Así que sin más dilación Vamos con la parte de... Bueno, pues de gameplay Let's go Vayamos ya con Riven En su estado puro, ¿no? Vamos a ver la animación de la campeona Como veis La entrada en el campo de batalla Que es bastante, bastante interesante Os voy a explicar todos los truquitos Que tenemos que conocer de la campeona Para que la llevemos a un siguiente nivel Que al final es lo que quiero, ¿no? Para cuando estéis aquí jugando Pues... Llevéis a la campeona A un siguiente nivel Vamos a ponernos el 0 de enfriamiento Vamos a darnos oro Para buildearnos bien Vamos a subir de nivel Para que veáis El orden de habilidades ¿Vale? Ahí está Nos vamos a buildear De primer objeto Cuchilla negra La... El baile de la muerte Aquí tenemos el... Eh... Toda la build que hemos estado diciendo Como veis Aquí tenemos a una Riven Muy, muy, muy interesante En cuanto a orden de habilidades Nos vamos a maxear la primera Lo que vendría a ser Los tres saltos Ahora os voy a contar Con más profundidad Cómo funcionan La segunda Sería la tercera habilidad Que vayamos a maxear A maxeando la tercera De segunda O sea Maxearemos primero esta La que veis aquí en pantalla Después maxearemos esta Y después maxearemos esta La R La ultimate Cuando podamos ¿Vale? Cuando podamos Pues nos vamos a Bueno, nos vamos a maxear esta habilidad Vamos a ver un poquito Eh... Las habilidades Como veis Hoja runica Lo que vendría a ser La pasiva Las habilidades de Riven Cargan su espada Hasta tres veces Los ataques gastan cargas Hasta infligir Eh... Bueno, para infligir 164 de daño físico Implica un 50% de daño a estructuras ¿Eso qué significa? Que cada vez que utilicemos una habilidad En este caso Por ejemplo Utilizamos la tercera Veis que nos aparece Una pequeña marca Aquí debajo Esto va a hacer Que nuestro siguiente ataque Sea potenciado Como veis Mirad aquí el primer daño El daño que le hemos hecho al minion Si nosotros utilizamos La tercera aquí El siguiente ataque Le quedaremos Como veis Hace más daño Esto si lo combinamos Con Con las habilidades Y vamos intentando Bueno, vamos haciendo Hacemos Primera Autoataque Segunda Autoataque Primera Sabéis Vamos gastando las cargas Y esto nos va a Bueno, nos va a hacer Que la Riven Sea muy muy fuerte En el uno contra uno Es algo que tenéis que dominar Si queréis jugar bien a la Riven La primera A las rotas ¿Vale? Hace Como veis Ataca en una dirección Hasta tres veces Cada ataque inflige 308 de daño Y el tercer ataque Puede superar Obstáculos de terreno Y levanta por los aires A los enemigos cercanos Durante 0,5 segundos Al pulsar Para lanzarla Se prioriza A los campeones Y monstruos grandes Que estén al alcance De ataque Como veis Y aquí nos da El daño que va a hacer La segunda habilidad Es el estallido de aquí Aturde a los enemigos cercanos Durante 0,75 segundos E inflige 378 De daño físico Como veis Voy a enseñaros La primera Un salto Dos saltos Y si lo utilizamos Cerca del terreno Pues lo puede saltar Y la segunda Pues vendría a ser Un estour La tercera Vendría a ser Lo vamos a ver aquí Ahora mismo Se desliza en una dirección Y obtiene un escudo Que absorbe 428 de daño Durante 1,5 segundos Pero no puede Superar obstáculos De terreno Es decir Si nosotros intentamos Saltar por aquí No lo vamos a poder hacer Pero Si nosotros Hacemos así Esta pues parece ser Que no No la salta Aquí en League of Legends Lo podía saltar Si combinábamos Estas dos Ahí está Vale Es lo que os quería enseñar Vale Es muy importante Bueno Vamos a hablar de ultimate Medio Os explico Lo demás La hoja del exilio Aumenta el tamaño De tu espada De Riven Bueno De la espada De Riven Durante 15 segundos Lo que le otorga Un 20% De daño de ataque Adicional Aumenta el alcance De sus ataques Y habilidades ofensivas Y le otorga Un uso De cuchillada De viento Cuchillada de viento Lanza una onda De choque Que inflige Pues este daño Que estáis viendo En pantalla Dependiendo de Si lo pegamos Cerca O lejos Del objetivo Vale Vamos a hablar Un poquito De lo que vendría a ser La cancelación De habilidades Lo más óptimo Para Riven Es que Vayáis intercalando Los ataques Es decir La pasiva Entre sus habilidades Es decir Nosotros haríamos así Bueno ahí Porque estamos Muy muy opes Pero lo que Os quiero que Os quede claro Es que Tenemos que intentar Pegar Después de utilizar Una habilidad Es decir Nosotros tiraríamos esto Pegaríamos un auto Autoataque Vale Porque tenemos Una carga Luego pegaríamos esto Autoataque Otra vez aquí Autoataque Y ahí iremos Haciendo Vale Muy importante En el tema de Riven Vale El tema de la cancelación De los De la animación De la Bueno De la animación De la campeona Esto que significa Por ejemplo Si nosotros utilizamos La R Vais a ver Tiene un tiempo Tiene un tiempo De casteo Vale Ese Minisegundo Que tarda En castear La campeona Pues puede resultar Puede resultar Interesante De reducirlo Como lo reducimos Pues utilizando La tercera Y la ultimate A la vez Es decir Veis Cuando utilizamos Esta Más la ultimate Ya salimos Con la ultimate Cargada Vale Es decir Reducimos mucho El tiempo De casteo De la ultimate Que esto En teamfights Y para Pillar al enemigo Desprevenido Pues va muy bien Por ejemplo Nosotros estaríamos Escapando O iríamos a hacer El engage Y en lugar de Ir corriendo Pararse un segundo En utilizar la ultimate Que ese segundo Puede ser determinante Nosotros lo que haríamos Sería Activarla Pues rápidamente A ver Vamos a utilizarla Por aquí Y os lo explico En un momento Para que lo veáis Chicos Nosotros haríamos esto Iríamos corriendo Y ya saldríamos Con la ultimate Con la ultimate Activa Vale Como veis También la pasiva Se aplica a las torres Mirad el daño Que le hacemos A las torres Ahí está Bastante Bastante bien El tema De cancelación De habilidades También se puede utilizar Si veis La segunda Tardamos un tiempo En castear Pero si nosotros Utilizamos Esto No tardamos nada Y juntamos Estas dos habilidades En una Vale Eso pasaría Lo mismo Con la primera Y la O sea Con la tercera Y la primera Tenéis que ser rápidos Para hacer el combo bien Pero bueno Requiere un poquito De práctica En el Lo normal Iríamos haciendo así Iríamos Clicando Fuera de la campeona Para reducir La animación De las habilidades Como veis Riven es un personaje Que a priori Puede parecer Bastante Tiene mucho juego Puede parecer difícil Pero Pero no lo es tanto No lo es tanto Como también podemos utilizar La segunda hoja O podemos hacer Un montón de combos Realmente que si os estáis Más interesados En ellos Pues os puedo hacer Un vídeo Explicando En concreto Los combos De Riven Como veis Aquí Cancelamos animaciones Y Utilizamos la tercera La tercera sirve Básicamente Para cancelar animaciones Ahí está Bueno vamos a ver Dicho esto Que hemos Hablado un poquito De los Bueno De lo que vendría a ser Las habilidades Tenéis que tener en cuenta Que Riven Puede saltar ciertos muros Hay algunos que puede saltar Con la Con la primera Directamente Como por ejemplo Este O también podéis Potenciar este tipo De saltos Si utilizáis Esta La tercera Más la primera Vale La tercera sería Como un impulso extra Que nos daría A la hora de saltar muros Si no lo veis Muy claro Además tenéis que saber Que la primera Siempre se va a utilizar Vale Siempre se utilizará Hacia donde esté mirando La campeona Es decir Si nosotros tenemos El joystick Puesto para aquí abajo Y clicamos la primera Va a hacer el salto Hacia ahí Si nosotros lo giramos Para aquí Pese a que nosotros Queremos atacar Hacia atrás No lo vamos a poder hacer Vale Siempre va a saltar Hacia donde esté mirando La campeona Vale Por lo cual es algo Interesante de saber Como veis Puede saltar Este tipo de muros Realmente lo que le viene Bastante, bastante bien Y nos da Posibilidad de hacer Pues emboscadas ¿No? A diferentes campeones Y lo que se beneficia Mucho de esta campeona Es de Lo que vendría a ser El La reducción de enfriamiento Bueno Como habéis visto En el gameplay Riven tiene Riven tiene muchísimas mecánicas Tiene Muchas cosas Para ser masterizada Correctamente Lo vamos a ver todo En el vídeo Bueno En el vídeo de guía En el gameplay de Riven A mi también me toca Pues Echarle muchísima caña A esta campeona Para darle Darle todo el juguillo Sacarle el juguillo ¿No? Que tiene Y para poderos traerla A vosotros también Para que vosotros también Podáis aprender Así que bueno Si os ha gustado el vídeo guía De Riven Ya sabéis que me lo podéis dejar Aquí en los comentarios Yo estoy encantado De hacer este tipo de vídeos Así que si os gustan A vosotros Pues muchísimo mejor Espero que os haya servido Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo enorme Y hasta la próxima Chao chao